Y en el fuego del espíritu resurgiré, soy la tierra, soy el mar, soy la lluvia del despertar, soy la luz de... Son las 10 con 3 minutos, muy buenos días, esto es Conciencia Planetaria, estamos esperando que Ana Llegue por acá en un momento más, Ana Marín, la conductora que me acompaña todos los viernes, pero bueno, el tráfico no perdona, así que estamos ya listos para iniciar hoy Conciencia Planetaria Hoy está la toma de posesión de Donald Trump después de una larga jornada de trabajo electoral en los Estados Unidos Escogiendo precisamente estos aspectos tan interesantes de lo que él representa el ala conservadora Y pues todo ello pone en perspectiva pues una serie de reflexiones en torno a la personalidad de Donald Trump En relación a cómo es, etc. Así que pues hoy aprovechamos que tenemos con nosotros vía Skype a Walter Anlicker, sin duda uno de los mejores astrólogos de México Aunque pues él es amigo, espero que esto pueda servir a todos este análisis que hacemos esta mañana de la carta natal de Donald Trump Para hablar también de las predicciones astrológicas 2017 y también de la conferencia que él sustentará junto con esta Yuriria Robles Que tendrá lugar en el mes de febrero, así que vamos a hablar precisamente de esta conferencia Walter es astrólogo profesional, escritor y editor de nacionalidad suiza Se dedica a dar consultas y clases y seminarios de astrología en Latinoamérica y España Es conferencista internacional y actualmente pues ya tiene seis libros que pues ya no son poquitos de astrología Es terapeuta floral, además es co-creador de su propio sistema de esencias florales de Xochimilco Funda la revista Observaciones Astrológicas y que en el equinoccio de primavera del año 2000 Fue pues también el momento de lanzamiento de esta importante revista Pues trabajó y conoció a uno de los astrólogos más importantes del mundo Que es Robert Soller y también Robert Hunt Quienes estuvieron pues de alguna manera influyendo dentro de su formación como astrólogo También desde aquel entonces hace técnicas de astrología horaria y eleccional Y desde los años 90 imparte clases y talleres de fin de semana Pues es uno de los más importantes, yo diría, maestros de astrología Walter, buenos días, bienvenido a Conciencia Planetaria ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme al programa Buenos días a todos Gracias, Walter Pues está en curso la elección del presidente número 45 de los Estados Unidos, Donald Trump Y por qué no empezamos por ahí para después ir a las predicciones más importantes del 2017 Para saber de tu revisión, abuelo de pájaro Que sé que logras como cachar las claves de las personas a través de su carta ¿Cuáles son los principales rasgos que tú ves en la carta natal de Donald Trump? Ok, mira, si vamos a la carta de Trump Primero hay que decir, muchos de los tarotistas y videntes nos equivocamos Digamos, 99.9% de todos los astrólogos, videntes y tarotistas se equivocaron Eso ya es un poco extraño, ¿no? Sí Te lo entiendo que yo me equivoqué, eso lo acepto Pero todos los otros también, eso ya es un poco extraño Puede ser que fue una de esas elecciones delicadas, ¿no? Que las cosas no se dieron así a lo mejor tal cual Cómo se reflejaba en la conciencia de toda esa gente que trabajaba en predicciones Por otro lado, la dificultad fue también que no había una hora exacta para el horóscopo de Hillary Clinton Entonces, me basé en varias otras cartas Y todo mostraba que un día que iba a ganar Hillary Clinton Pero bueno, tenemos que aceptar lo que está en curso, lo que se está dando La carta de Donald Trump La puedes hacer más grande La carta de Donald Trump Muestra lo siguiente Él es del signo Géminis Sí, Géminis Géminis, sí Y tiene la luna en Sagitario Ok Digamos, él nació en una luna llena Que incluso fue un eclipse Ajá Él nació en un eclipse lunar Qué loco está eso, ¿eh? El eclipse lunar hace que la luna está oculto Sí Entonces, de alguna forma es una persona, ¿no? Como con una personalidad a lo mejor muy dual por Géminis Pero por otro lado, la luna, emociones, sentimientos, el lado femenino como muy oculto Sí Entonces, no es una persona a primera vista, es de este ángulo equilibrado Es una persona que tiende a producir muchas sorpresas y muchos cambios Porque Sol y Urano hacen conjunción Entonces, hay que pensar que va a ser alguien que nos va a presentar permanentemente sorpresas Este asunto de la personalidad de Donald Trump es interesante en términos de que sabe muy bien lo que quiere Pero el temperamento es muy cambiante ¿Qué tan explosivo sería revisando su Marte, revisando dónde está colocado, Walter? Sí, eso es una cosa, sí Pero, él es Géminis, pero tiene varios planetas en el signo de Cáncer Tiene Mercurio, Saturno y Venus en Cáncer Entonces, también tiene un lado internamente bastante complejo o confuso Porque Mercurio hace cuadratura con Neptuno Por eso a veces sus discursos son bastante confusos Y Venus, teniendo Venus conjunción Saturno Venus es el otro planeta femenino junto a la Luna Lo tiene en conjunción a Saturno Y probablemente hay vivencias y experiencias personales muy trágicos Que lo hacen traumáticos Que no lo ha resuelto a lo mejor terapéuticamente Por eso su actitud extrema en relación a las mujeres, a las minorías Por otro lado, el planeta Marte, el que tú dices Este planeta Marte está en el signo de Leo Mira Marte es un planeta de fuego Leo es un signo de fuego Es un tipo que hace mucho ruido Pero ya se ve, claro Claro Sí Y a lo mejor llama la atención hacia él Sí Ahora, este Marte está cerca del ascendente Pero en la casa 12 Sí Es un Marte también gritón Y al mismo tiempo algo intriguoso Junto a un Plutón que también está en Leo y está en la casa 12 Entonces, hay probablemente muchos aspectos ocultos de su personalidad Que comiencen a actuar cuando él comienza a tener poder Es decir, él estaría lleno de sorpresas Sí Sobre todo en esta vida que son sus 70 años Y al estar progresado ya Plutón hacia la casa 12 Nos habla que precisamente en estos últimos años Es cuando recibe tanto viejas alianzas Pero también viejos enemigos Que resultan pues totalmente reveladores en un punto de su vida Ya pasando los 70 años, Walter Sí, se puede decir Interesante es Que tenemos una carta con una hora exacta Y él tiene su ascendente en el grado 29 de Leo Donde se encuentra la estrella fija Regulus Regulus Esa es una de las cuatro estrellas reales de los persos Y es una estrella que hace elevar a las personas En puestos altos de gobierno y militares también Fíjate Pero, ahora viene el pero Pero si las personas son vengativos Van a caer De la misma manera como suben van a caer Wow Eso dice la tecnología de las estrellas fijas Sí Entonces, tienes esta estrella fija La cual va a ser tocada El 21 de agosto Por un eclipse El 21 de agosto Vamos a tener un eclipse de sol Y este eclipse de sol Traviesa todo Estados Unidos Y cae justamente en conjunción a su ascendente Fíjate que interesante Como de entrada Iniciando su mandato Está marcado por un eclipse Y además que está relacionado con su ascendente Entonces Yo diría que no la tiene fácil En términos de estas Grandes confrontaciones interiores Por parte de la población de Estados Unidos Pero también con sus Podemos decir Los países que está confrontando Como antes no lo había hecho ningún presidente De los Estados Unidos En los últimos 60 años Mira, esta manera agresiva de proyectarse Esto se ve en el medio cielo ¿Cómo están sus planetas en la casa 10, Walter? Por eso, en el medio cielo Él tiene el grado 24 de Tauro En el medio cielo Y ahí está la estrella fija Capullus Ok, Capullus Capullus es una Es una energía Marcial Masculina Muy bruta Wow Y eso es justo lo que Él está proyectando Así es Entonces Entonces creo yo Astrológicamente Viendo esto Viendo también Que más adelante Se van a dar aspectos Digamos Saturno está tocando Esta oposición Luna Sol Y por otro lado Neptuno va a tocarla Más adelante también Entonces sí Como tú dijiste No lo va a tener fácil Es posible Yo no Yo no Yo estoy Yo no estoy seguro Que si va a terminar El mandato Interesante Porque Hay muchos aspectos Complicados Sí Sí No la tiene fácil Hay Una línea Que él mismo Viene mostrando A lo largo de su vida Que en el momento De que confronta Genera crisis Y a veces gana Es una Es una forma En la que Él ha hecho A veces En las rutas De quiebra Porque tuvo negocios En quiebra Importantes El lanzarse Por Soluciones Inéditas Y las gana Es decir Va por todo Y fue lo mismo Ahora en las elecciones En los Estados Unidos Colocando como eje Una controversia Distanciándose De sus vecinos Y socios De estos últimos años Que son México Incluso También Europa Y ahora Él va Por una línea De cerrar Sus fronteras Y acercarse Incluso a Rusia Entonces Estos signos Lo vuelven Una persona Pues sí Con una Mirada Muy marcial Con un tono Muscular Y un lenguaje Corporal Muy marcial Pero que No es una persona Culta ¿Cómo está su Júpiter En relación A estos aspectos Intelectuales Walter? Sí Sí Y se ve ¿Sabes qué es lo que se ve? Que es una persona Con mucho rencor Eso es Y es una persona Con rencor Si le das poder Se vuelve peligroso Y dijimos Que es como muy Muy lleno De sorpresas Sí Su Su Júpiter Mira Su Júpiter Tiene una cuadratura Saturno Fíjate Qué interesante Júpiter Cuadratura A Saturno En su natal Está retrógrado Y en cuadratura Saturno Está como muy Muy limitado A nivel filosófico ¿Ve? Entonces tiene Una visión Del mundo Como muy estrecho Muy limitado Claro Creo que En el fondo Podemos decir Que hay grandes miedos Sí Porque Saturno Está en el ciclo de cáncer Donde está débil Entonces hay una base De mucho miedo Claro Y que a lo mejor Hace Que evolucione Una dirección Como de De un mundo De una visión Del mundo Muy estrecho Pues Sí Y cómo está su relación Con su mamá Luna Es decir Viendo una revisión Precisamente De los Resortes Que a él Le configuran Como una persona Que pues Está respondiendo De una manera Hasta cierto punto Traumática Seguramente Sus primeros años Sus primeros 13 años Cómo está su luna Está bastante afligida La luna La luna Primero Él nace En un eclipse De luna Para empezar Su luna Se encuentra En el nodo sur Por lo tanto Hay un karma Muy fuerte Desde vidas Pasadas Sí, claro Nodo sur Esto es ¿Sabes qué es? La luna Hace oposición Bastante exacta A urrano Mira Hay muchos Sentimientos De abandono Sí, una huella De abandono Tremenda Y es una parte De su propio Coraje De su propio Resentimiento Casi te podría decir Que es un perfecto Tirano Probablemente Viene porque Él es Inmigrante También Su trasfondo De inmigrante ¿No? Y Y esta Inseguridad Que a lo mejor Durante años Las familias Tenían Se refleja Aquí Aquí hay Esta Esa parte De falta De ¿Cómo se puede decir? De apertura Hacia lo ajeno Sí Creo que se ve En esta luna Que está muy lastimada Muy lastimada Nunca fue tratado Terapéuticamente Yo creo que no Se muestra Un ser Con mucho rencor Sí Y eso Lo está proyectando Sobre el mundo Así es Y de esta manera Creo que se vuelve El vocero De mucha gente Descontenta Que está En una situación Parecida Pero con menos dinero En el bolsillo Sí Claro De alguna manera Son Es el vocero De estos mecanismos Que la sociedad Ha venido ejerciendo Para una manipulación De una franja Importante De los Estados Unidos Que ahora reaccionaron Cuando encontraron En él Pues una reserva De salida Una reserva De manifestar Todo aquello Que viene encargando Con una enorme Cantidad de resentimiento Y de alguna manera Los que nunca Se tomaron en cuenta Entonces Ambos resentidos Como que están Encontrando resonancia Y fue lo que le impulsó Justamente Para llegar A los votos Que él obtuvo Que le dio la sorpresa Y le dio la vuelta Por menos de Tres puntos porcentuales En el colegio electoral Era poca la diferencia Y pues eso valió Precisamente Que hoy Tome posesión Justamente A las A las Diez treinta ¿Cómo está Walter? Tienes ahí tu Navegador De las configuraciones Astronómicas Para decirnos ¿Cómo está En relación a la carta De la toma de posesión A las diez y media En Washington Y hacer un paralelismo De cómo están Contestando Los planetas Que tienen natales Con la progresión Que podemos tener El día de hoy? Sí, mira Lo que tenemos Es Esa carta Es cada Cada cuatro años El mismo día A la misma hora Sí Una carta Que siempre tiene Ascendente Tauro Y siempre tienen En ellos Cielo Capricornio Sí Lo que cambia Son los planetas Sí El sol Siempre está arriba En la casa Diez Lo que cambia Son los planetas Y lo que tenemos Ahora Sí Y eso me parece Muy interesante Es que la luna Está en escorpio Luna en escorpio Entonces Es una situación Que el pueblo Porque el pueblo Se relaciona Con la luna Es muy inseguro Hay una gran Incertidumbre Por supuesto En el pueblo Por supuesto Y además Y además Esto está Esto está Bastante claro En términos De Si tú revisas La popularidad De los presidentes De los últimos Veinte años Y de los últimos cinco Él es el que tiene El puntaje más bajo De popularidad De aceptación Entonces Las manifestaciones Por parte De los Demócratas En diferentes puntos De los Estados Unidos Han sido constantes Y de hecho En el discurso Que tocó A uno De los senadores En donde se refiere En un subtexto A un asunto Relacionado Con el color De su piel Hace posible Que hoy Cuarenta senadores De los Estados Unidos No vayan A la toma De posesión Es decir Está iniciando Ya Con una manifestación Completamente De una oposición En función A su manejo Intelectual A su manejo De su persona En términos De un trato justo Hacia todas las personas Y ahí empieza Este asunto De la segregación El asunto De las minorías El asunto De todo lo que implica La parte inclusiva Entonces Seguimos Con los otros planetas Walter Mira Lo que era muy claro Y eso fue Esa carta Yo la he visto Antes De que estaban Nombrados Los candidatos Entonces Lo que se veía Muy claro Es que El planeta Venus Que es el que rige El ascendente Que siempre habla Sobre cómo va a ser El gobierno Esa Venus Está En conjunción A Quirón Y en cuadratura Saturno Significa Hay un fuerte Descontento El líder Está enojado O enfermo En este caso Parece que Más enojado Que enfermo Bueno Físicamente Pero la cuadratura Saturno Nos va No va a poder Hacer gran cosa Va a estar Muy limitado Así es No lo van a dejar Así es Si De alguna manera Al ser presidente Pues tiene Algunos espacios Pero Va a estar Muy acotado En términos De estas decisiones Fundamentales Hacia donde Lleva Los Estados Unidos Probablemente Amenaza Y grita Pero el dicho De los perros Que ladran Ya lo conoces Y creo que es muy verdadero Entonces parece Que no va a poder Hacer tanto De lo que está Amenazando Eso es lo que Se está viendo En esa carta Para el momento De la toma De posesión Muy bien Walter Pues esto Esto es Interesantísimo Muchas gracias Por esta revisión Abuelo de pájaro De la carta natal De Donald Trump Que confirma Todos estos aspectos Una última pregunta Que voy a lanzar Yo sé que es difícil Contestar Con el poco Tiempo que tenemos Podemos Preocuparnos De decisiones Impulsivas De Donald Trump En relación a su marte Y esta aflicción De las cuadraturas Claro Si, si, si Si, si Muy probablemente Si Es una persona Que puedo actuar De forma Irresponsable Exacto Que no está No tiene suficiente No tiene suficiente Conciencia De la altura En cual se está Manejando Walter La carta De la carta De la toma De posesiones Saturno Está en la casa 8 Mira Mira, mira, mira Mira, mira Miedo Y hay un miedo También que es un miedo Económico Si En el fondo Hay un miedo Miedo económico Y Y este Saturno Está en cuadratura Venus Entonces Si refleja El problema Un posible Problema Económico Que está Por venir Si Y te repito Para el 21 de agosto Va a haber un eclipse Un eclipse De sol Que la sombra Va a pasar Por todo Estados Unidos Si Y se va a dar En conjunción Al ascendente De Donald Trump Así es Entonces Si Se ve Complicada La situación Ya lo creo Para Estados Unidos Pues ojalá Que tenga De asesor Algún astrólogo Bueno Como tú Para que le dé Algunas pautas Porque realmente No la tiene fácil El El personaje Donald Trump Walter Vamos a terminar Esta entrevista Con las predicciones Digamos Ya no tenemos tiempo Porque le dejamos La revisión De Donald Trump Por la toma de posición Del día de hoy Justamente en tres minutos Inicia la ceremonia Pero si nos comentas Sobre Júpiter Que tiene interesantes Características También tiene cuadraturas Y Júpiter Siendo como el rector Del sistema De las leyes Estables en los cielos Nos exige Un examen Y una revisión Cuéntanos de Júpiter Y además Aprovecho Para invitar A los amigos A que nos acompañen A la conferencia Que sustentarás tú Junto con Yuriria Robles Yo aunque son mis amigos Lo puedo decir Ojalá te tapes Los oídos De los mejores astrólogos Que tiene México El próximo lunes 20 de febrero A las 7 de la noche En la sede De Holística México Donde hablaremos De los aspectos Astrológicos Y los análisis Signo por signo Así que ojalá Tengan ustedes Tiempo De acompañarles A ustedes Walter y Yuriria A los amigos A revisar La carta natal De México Del México Independiente También los aspectos De la transición De México Y el mundo Un análisis Astrológico De solsticios Y equinoxios Los eclipses Anulares Y totales Del sol Y de la luna Los aspectos Planetarios Mayores Los ingresos Sus retrogradaciones Incluso la de Venus Retrógrado Que es interesante Cuéntanos Dos aspectos Interesantes Del 2017 Que tú consideras Que sean Fundamentales Walter Mira Lo más importante Es que tenemos Todo el año Más o menos Hasta octubre Tenemos Una figura Que es una T cuadratura Una T cuadrada Las cuadraturas Y una oposición Plutón En el siglo De Capricornio Va a ser El planeta Punto focal De una T cuadratura A la oposición Júpiter-Urano Sí Entonces tenemos Júpiter-Urano Y Plutón En una figura De tensión En signos cardinales Entre los grados 13 y 23 De los signos cardinales Se va a sentir Una fuerte tensión Una tensión También que puede Mover la gente A actuar A independizarse Lo que tenemos En esta figura Es una necesidad Obsesiva A libertad E independencia Significa Que se pueden Manifestar Así Los excesos Del neoliberalismo Cambios Inesperados Se van a presentar En las altas Esferas Del poder Sí Y de las altas Esferas De las finanzas Por otro lado La oposición Júpiter-Urano La combinación Júpiter-Urano Es muy buena Es de muchos Nuevos inventos Así es Revelaciones Muchos nuevos inventos Para la evolución De la conciencia Humana Por un lado Pero por otro lado El Plutón El Plutón En cuadratura Va a querer Bloquear Mucho también De estos Nuevos Intentos De desarrollo De evolución De inventos De ecología Y cosas por el estilo Pueden estar Bloqueados Por el Plutón Entonces Esa T En cuadratura En los signos cardinales Probablemente Es Lo más fuerte Que se vive Durante La gran parte De este año Y después El eclipse El día 21 De agosto Agosto Como Como también Con un efecto Bastante fuerte Ahora En la conferencia Que tú ya anunciaste Vamos a entrar A los detalles Vamos a ver Por ejemplo Los horóscopos De los equinoccios Y solsticios Sí Y en el solsticio Pasado ¿No? Del 21 De diciembre Realmente Los que Estuvieron Ya el año pasado Con nosotros Hemos visto Al planeta Marte En la casa Cuatro Y viste Toda esta Violencia Interna Que se vivió Alrededor Del gaso De un lazo Sí Y Plutón En la casa Dos Entonces Era para Prevenir Se sabía Esto ya Sí Y bueno Vamos a hablar De los equinoccios Y solsticios Que todavía Vienen Sí Y de varios Otros horóscopos Un horóscopo Interesante Incluso tres Van ser Los cruces Cenitales Sí Estamos usando Ahora Horóscopos De astrología Occidental Para los tres Cruces Cenitales Que se producen Digamos El anterior Del año pasado Y los dos Que se dan Este año Sí Entonces Estamos usando Aquí un Un momento Que Los La gente En Mesoamérica No Antes Digamos Prehistóricos Pre Pre hispánicos Ni más que nada Sí Pre ecuatémicos Sí Y nosotros Estamos usando Este mismo Momento Cuando Dos veces Al año El sol está Exactamente Encima del Cenit Vamos a sacar El horóscopo Para la capital Del país Y vamos a ver Cómo Cómo se presentan Las predicciones Muchas veces Las predicciones Son bastante Acertadas Sí Cada vez más Sí Muy bien Pues Walter Te agradecemos Esta Entrevista Muy interesante En relación A lo que Hemos Revisado En términos De la configuración Astrológica De Donald Trump Que nace Con Eclipse Y que Ahora regresa A un Eclipse Justamente En el año Donde él Inicia su mandato A escasos Tres meses Y pues Estos son acentos De cómo Él está Marcado Por el poder Pero también Marcado Por una parte De la sombra Así que Pues Por dos estrellas Fijas E importantes Así es Así que Estas estrellas También hablan De caída Y también Hablan De un ascenso Rápido Entonces Son interesantes Todas estas Reflexiones Amigos Pues Muchas gracias Pueden ustedes Compartir este video Tan pronto Lo terminemos En este instante Que lo vamos a subir A redes sociales En este momento Y Walter Como siempre Un abrazo Y pues Invitarte también A que muy pronto Prepares tus libros Para tenerlos En nuestra Librería digital Que estará muy pronto Al aire En estos días Les daremos Las informaciones Y antes de despedirte Si nos das los datos De tu conferencia En Colombia Que tienes ya Planteada Esta conferencia En unos días más Mira Es un taller De fin de semana Sí Ahorita Déjeme Déjeme darte Los Los datos Los datos Un momentito Aquí está Sí El Va a ser El Día 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 Está en su Muro Dale Un momento Mientras aprovecho Para saludar A Yuridia Robles Que estuvo con nosotros En entrevista Hace apenas Un par de días A San Castaneda Y también A Fanny Arreola Que están Con estos Likes Sobre la emisión Que está en vivo En nuestros En nuestras páginas Adelante Walter Ok Es el día Once Y doce De febrero En Bogotá Se trata El sábado De astrología Horaria Y el día Domingo De astrología Eleccional Ajá Este La gente Que está Interesado En esos Dos métodos O métodos Antiguos Actualizados Por la Para la vida Moderna Astrología Horaria Se da Respuestas A preguntas Y astrología Eleccional Es elegir Momentos Apropiados Para inicio De empresas Viajas Bodas Etcé Ahora Este La gente Que quiere Tener contacto Se debe Conectar Con Por un lado Conmigo Pueden conectarse Conmigo A través De Mi email Astro Walter 2015 Arroba Gmail Punto Com O Con Martín Ochoa En Bogotá Con el Número Teléfono 3108 92 11 95 Se lo repito En Bogotá Martín Ochoa 3108 92 11 95 Me daría Mucho gusto Que alguien Se anima Y que nos Vemos allá En Bogotá Claro que sí Walter Bueno pues Tú estás en Facebook Como Astro Walter Y tu página Y tu página Donde están Tus libros Y donde está Todo Donde es Astro Walter www.astrovalter.net.mx Muy bien Y en Facebook Estoy como Walter Andlicher Con W Muy bien Walter pues Un abrazo De parte De toda La Familia De Planeta 2013 De Holística México Y que pues Tengas mucho éxito En Colombia Y nos vemos acá A tu regreso Para compartir Con Yuridia Esta conferencia Antes que Antes que me voy Nos vemos Ahí en la conferencia Muy bien Pues Nos vemos Ahí en la conferencia Y pues Un abrazo Hasta Xochimilco Gracias Walter Gracias Hasta luego Buenos días Muy bien Pues Quédese con nosotros Interesante Todo lo que hemos visto Sobre Donald Trump Que en este En este momento Está ya la toma de posesión Allá en Washington En la Casa Blanca Con esta ausencia De estos Pues 40 legisladores Que van a Preferir no asistir Y bueno Así las cosas Quédese con nosotros Vamos a tener oportunidad Hoy viernes 20 de enero De charlar Aquí en el estudio Con Iván Vega Vamos a hablar sobre Conectando tu mente inconsciente Él es cofundador De resonancia Del espacio vacío Y ha participado Tanto en radio Como en tele Cuenta con esta certificación De programación Neolingüística Una certificación Internacional Y también Quédese aquí Con nosotros Para estar Pues Pendientes De todo lo que Acontece Aquí a nivel Nacional A nivel Internacional También ya está Aquí con nosotros Ana Marín En un momentito más Le invitamos A que se quede Con nosotros Regresamos Esto es Conciencia Planetaria Soy el amor Soy el cantar El corazón Pachamana Casa humana Madre tierra Presencia bella Una clara Calla 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 Por ti Naceré al amor Venceré el dolor Y transformaré El hijo del sol Y en el fuego Del espíritu Resurgiré Pachamana Casa humana Tierra Presencia bella Nada clara Calla 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 Calla